Y hace unos días le habían robado el vehículo a un conductor de Uber. Ese vehículo la policía lo estaba buscando hasta que finalmente lo abandonaron. Elvio, tenemos entendido en la zona de La Chacarita. Es así, después de que días atrás reportábamos justamente la sustracción de este vehículo Uber de un conductor que había recibido el pedido en la zona de Ñembú, pero al llegar a la costanera estos hombres, supuestos pasajeros, sacaron el arma y lo asaltaron, lo despojaron de este vehículo. Bueno, días después, esta es una novedad, encontraron este vehículo estacionado allí donde la policía lo hubiera ubicado, en un estacionamiento privado en La Chacarita. Allí la propietaria dio los datos de la persona que dejó el vehículo y después de la verificación a través de un sistema informático de la policía, se pudo constatar que se trata de un hombre que ya cuenta con varios antecedentes por el mismo delito. Ahora, el trabajo de los investigadores es estar detrás de las personas que cometieron el robo y en particular de esta persona que fue a dejar allí este vehículo Kia después de ser sustraído el pasado jueves 21 de enero del poder de este joven conductor. Hablaba el comisario Justo Galeano acerca de esta novedad sobre este robo que ocurrió días atrás. El día sábado ubicamos horas de la tarde, le convocamos al dueño y dimos una vuelta por el lugar y ahí el dueño con su llave que tiene el bloqueo hizo accionar y positivamente fue... Entonces, montamos vigilancia ahí más o menos seis horas por allá. Nadie se hizo presente, entonces entramos a hablar con la dueña de estacionamiento y nos indicó que una tal persona vino a dejar ahí por 24 horas. Entonces ya tenemos los datos de esa persona, chequeamos el sistema informático de la policía, él mismo cuenta con tres horas de captura y varios antecedentes. Ya tenemos totalmente identificado a la persona que dejó el vehículo ahí. ¡Gracias!